Probar y ver, historia de hoy, en el camino de Dios. Me llamo Félix Sánchez Cruz, del Distrito Misionero, Puerto Maldonado C. Cuando yo vine del Cusco, la primera vez, quizás sin nada, solamente me traje mi ropa y una frazada. Así llegué a Puerto Maldonado yo. Empecé a trabajar en la menería, conocí a mi esposa. Entonces tuvimos una hija con ella. Pasaron seis años. Llegamos al colegio Jaime Juay, que es colegio afentista. Y sin ser afentista llegamos ahí. Entonces matriculamos a nuestra hija. Un día conocí a un profesor que era de religión. Él un día había visitado mi casa, pero hasta ahí yo era, digamos, caminaba, era católico. Pero tampoco no iban a la iglesia. Entonces me gustaba libertinaje, me gustaba tomar, me gustaban fiestas. El profe insistió a mi esposa que alquilara esa habitación. Entonces le dejé a la disposición de mi esposa. Entonces ella la alquiló al profesor. Entonces yo me sentía incómodo. Pasaron los días. Bueno, pues empezamos a acostumbrarnos a vivir como familia. Un día mi esposa había decidido ir a la iglesia. Que hasta ahí yo todavía no era afentista. Pero mi esposa había ido casi dos, tres años a la iglesia. Un día llegaron a visitarme, ¿no? Ellos me hablaron de Dios. Pero hasta ahí no cedía, no quería, ¿no? Entonces le hablé a mi esposa y le dije, esposa, ¿puedes invitarme a tu iglesia? ¿Puedes llevarme? Y ella me dijo, ya pues, ¿no? Ahí nos bautizamos, mi esposa y yo. Entregamos nuestra vida. Cuando me nombraron como tesorero, ahí es donde empecé a entender que era diezmo. Había nuestro chacra, nuestra ganadería, que teníamos pocos animales había, ¿no? Entonces que un día con mi esposa decidimos ser fiel a Dios. Empezamos diezmar, pero como las bendiciones de Dios va derramando, nosotros un día decidimos, digamos, a mi esposa le dije, esposa, tenemos animales que tal vez este separamos para el Señor. Cuando empezamos a ser fieles a Dios, los animales procrearse más, aumentar más, el negocio de mi esposa empezó a subir más. Y ahí es donde empezamos, digamos, a ser más fieles a Dios. Tanto con mi esposa, con mi hija, nos sentimos felices. Porque, como le cuento, no tenía yo nada. Yo solamente vine con la ropa en el cuerpo. Y ahora, Dios me ha bendecido grandemente y me ha cuidado hasta este momento. Por eso estoy muy agradecido a Dios. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud. Gracias. 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 Gracias.